¡Ey! Segundo episodio de la serie de Ultimates Craft, temporada 2. Segundo episodio, ayer tuvimos el directito. Lucas, ¿cómo estás? Bien. ¿Está el Javi Craft? ¿Aquí lo voy a colocar? Hola, Javi Craft. Sí, bien. ¿El Pini no está, Lucas? No, el Pini se fue. Ah, se fue a hacer sus cosas. Mira, yo estaba ahí arriba en la casa, en el balcón. Estaba ahí y vi esto de acá, que no tengo idea de lo que es. Y hay una creep ahí. Me causa mucha extrañeza, dice. Casa humilde de Pini Puerco en construcción. No robar la casa, humilde. PC, 2020. Ah, ¿y su PC se le murió o qué? Anda, amigo, Lucas. Lucas me había contado esto, eh. Mira, primero que todo. Primera alerta de TOC. Ustedes ya las deben... Si están lo suficientemente entrenados deben saber de qué se trata esto. Que mamó la PC antes de... ¿De qué? ¿Se le murió la PC al Pini? Ah, no, 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 no. Su casa. Su casa es una alerta de TOC. Ah, sí. ¿Podemos ir a por la va? Espérate. Así, a orilla, a orilla. Déjame mostrar la segunda alerta de TOC. Esta es la segunda. Y vamos a revisar su casa por dentro. Muy bien. Tiene un solo horno, eh. Ya está haciendo base secreta aquí. Y aquí, los cofres que tiene. Ya, pura caca. Ya, Lucato. Voy para allá. Uy, qué rico experiencia. ¿Quién es, eh? Lucato. Deja que me haga un pico. Ah, pero tengo madera aquí, tengo madera aquí. Toma, toma, toma. ¿Qué tienes? Necesitaría comida, sí, Lucato. Si tienes, te puedo acompañar. ¿Tienes para darme comida? Toma. Comidilla. Poderoso. ¡Oh, Pini! Entró, Pini, entró. ¿Y te imaginas? ¿Nos pilla acá dentro en su casa? ¿Aquí? Mira, ven, 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 ven. Hola, dice. Y nos pilla aquí justo en la casa. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hay que encantarnos, Capi. Ya, hay por estar al nether, Lucato. Busquemos la obsidemia y la sembramos. Lol. Uy, ya. Pongo las antrochas. Antorchas. Vamos, Lucero. Ah, Lucato. Lo bueno es que con las cosas de las semillas tenemos minerales. ¿Encontraste? Diamantes. A ver. Ya, diamantes. Ya, di, di, diamantes. Lo está tapando a que no nos lo saque. Ya tenemos diamante infinito con la siembra. Que aún no he mostrado. Los chiquetes durante toda la mañana lograron sembrar diamantes. Chicos, ya están recolectándolos, ¿sabes? Estábamos haciendo ayer en el directo que era conseguir la semilla de diamante para poder cultivarlos. Los chicos ya lo hicieron y por eso están todos full diamantes. Javi Craft está detrás mío. ¡Eh! Yo encontré la A. Aquí. Igual la encontramos. Encontramos al mismo tiempo. Anda, amigo. Anda, amigo. Ya Javi Craft ponte a picar como un campeón mundial de picar. Ay, amigo. Esto va lento que río de caca, ¿eh? Atención. Mira, todos conseguimos el Ice Bucket Challenge. Lukato, Javi Craft y yo. Esta es la parte más divertida de la serie de mods. Cuando picamos obsidiana. Mucho diamante. Mira, aquí está la cosecha. Mira, estos son, estos son lo que me explicaba... No, no, aquí no, aquí no. Me explicaba Lukato que estos son como... Son como calabazas. Entonces, digamos que esta es la raíz de la calabaza y después aparecen bloques de diamante aquí. Wow, no lo he visto yo, pero debe ser muy impactante. Chao, mira. Qué rico lago de lava. Bueno, aquí tenemos las plantitas de oro. Estas las vimos ayer en el capítulo anterior. Las que no vieron fueron las de Redstone y las de Lapis Lazuli. Esta es la de Lapis Lazuli. Sí, sí, ¿viste? Javi me dijo que son como calabazas. Sí, sí, sí. Ey. ¿Y yo las puedo estimular o no? Si yo las hago así. ¿O no me deja? ¿No me deja estimularlas? No. Estoy mirando un poco. ¿Aquí qué son? Estas son de diamante, ¿o no? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué botón? Las graba. ¿Y qué más? Uh, tengo semillas de oro también acá. ¿Qué botón? Es que todo me parece importante realmente, pero bueno. Uno, dos, tres. Semillas de oro, planta y cá. ¿De qué son estos? ¿Son de diamante? Estas son las de diamante. Anda. Entonces, este de aquí, otro mod, ¿o no? ¿O es el mismo? ¿Cuál? Esta la voy a buscar, a ver. Diamond, porque hay varias semillas. O sea, todas son del croparia, pero unas son distintas. Diamond Anastasio. Creo que es de Diamond Anastasio. Estoy seguro, porque si se hace con bloques de diamante, tiene que ser esta. Estoy seguro. Hay Amensure. Más diamantito aquí. Mira, y los colocamos aquí y nos da una fruta y nos da dos de diamante, ¿sabes? Igual, estas plantas cuestan mucho hacerlas, así que digamos que vale la pena. Toma un rato hacerlas, un tedioso rato, pero bueno. Ya. ¿Dónde hacemos esto más? Elijo un lugar para hacer el portal. Elijo un lugar. Oh, necesito a Iron, necesito a Iron. ¿Dónde sacaré a Iron ahora? Estas están listas, están crecidas, ¿o no? Ah, no, no están crecidas. No están crecidas. Pero tengo polvito de huevo. Ahora sí, mira. No tengo a Iron. ¿De dónde sacaré a Iron? De aquí. Perfecto, ¿ves? Uy, tres semillitas más. Tenemos esto aquí que nos dieron de Iron. Ironias. Y bomba. Lo pongo acá. Y tengo un mechero, Lukato. Interesante, interesante. Ah, lo hiciste en la base del piniporco. Interesante. Ahí voy, Lukato. Ah, ya sé por qué se ve tan... Porque lo tengo sin brillo. ¡Ay, qué bebé! ¿Vamos? Ay, Lukato. Eso, muy bien. Muy bien, aprendiste, ¿eh? Aprende rápido, Lukato. Da un... Muy to talk. Muy to talk. Ok, vamos. Voy. No, Javi, esto da más talk aún. Déjalo así, Lukas. Está dando mucho más talk ahora. Ya vamos, 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 vamos. Y aquí vamos al nether. Pero mal, espérate. Estoy defendiéndome. En caso de cualquier cosa, ya. Ya, tranquilos, tranquilos. Pueden venir, pueden venir. Le voy a sacar foto. Perfecto. Pueden venir, pueden venir. Vamos a ver si se pueden. Ah, pero no hacemos parraquilis listo. Yo tengo un spawn point ahí. Ah, anda, amigo. No sé si es la idea de no el matárselo. Ja, ja, supongo. Vamos a ver qué se puede hacer con esto. Cuarzo. Mejor buscamos directamente, ¿no? Así. Quartz. Ah, si pueden hacer semillas. Sí, sí, sí. Semillas de cuarzo. Pero me pregunto si cuando la romperán te darán experiencia. Ah, acá no me gusta. Acá no puede estar con un pelo. Ah, bueno. Ah, 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 ah. Ay, se mamó. ¿Se pueden hacer semillas de glowstone? Ahora que lo piensan. Glowstone. Sí, se puede, se puede. Se puede hacer semillas de cualquier cosa, creo. ¿Cómo hacer semillas? Le pego un chancho, ¿no? Un polaquito. No, 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 no. Un polaquito puerco. Un polapuerco. Magma block. Magma block. Se podrá hacer. ¿Se podrá hacer semillas de esto? Magma. Ah, no, no se puede. Ah, qué aburrido. Semillas de fuego se podrán hacer. Era justo lo que yo necesitaba. ¡Es enorme! No, lo vi gigante saltando arriba, amigo. ¿Mongual sale? ¿Mongual, Lucato? Sí. No. ¿Te imaginas? Estoy aprendiendo el alt para verme en tercera persona. Ya. Durime. ¿Eh? ¿Te caíste también? Ah, no. No, 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 no. Buen dongo. ¡Ey! Encontré, 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 encontré. ¿Encontré? Encontré. ¿Ya guarda cortes? Encontré. Como dijo Lucato delante. ¿Para qué si me puedo hacer barraquil? Quiero Netherwards. Netherwards. Por acá habrá. ¡Uh! Spawner de Blaze, ¿eh? Spawner de Blaze aquí. Guardaste las cortes. Voy a sacar fotillo igual, por si acaso. Está comiando ese el... La glowstone, mi querido Capi. ¡Ey! Sí, sí, sí. Encontramos, encontramos. Perfectísimo. Stunks. Ya. Más que esto no necesitamos nada más. Pueden que haya unos cofres ahí, quizás. Loot. Pero vamos. Con esto estamos más que suficiente. ¿Y se podrá hacer una semilla de caña de azúcar? Sugar cane, ¿te imaginas? O hacerla crecer con el... Con el polvo de hueso. Sería interesante, ¿eh? A ver, ¿se podrá hacer crecer la caña de azúcar, sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo mollen lo pondrás, eh? Que se pueda hacer crecer la caña de azúcar con... Con el polvo de hueso. No se pide un lugar, pero no era el bueno. Vi agua, miré para el lado y había un mutante. Mutante. O sea, hay muchas brujas allá. Están hablando sobre los trabajos, ¿sabes? ¿Sobre qué trabajo? Sobre los trabajos de los niños, mira. Ah, ya, ah, ya. Ahí están hablando esas dos. Lol. ¿Y se podrán hacer semillas de libros? Book. Ah, no. ¿Y de cuero? ¿Cómo se dice cuero en inglés? Leather. Leather. Si se puede hacer semillas de... Se puede hacer semillas de cuero, eh. Atención. Ah. ¿Y de papel? Papel se dice paper, ¿cierto? ¡Sí se puede hacer! Semillas de paper, de paper. Necesitamos un de facto fruit. Uy, me la hago, me la hago, eh. Me la hago, vuelvo a la casa. Es como... Una fruta por defecto. Una base para poder hacer todo lo demás. Me la haré. Pero en el próximo capítulo, crack. Si les ha gustado, déjame su buen like. Un bonito comentario. Espero que tengas un excelente y maravilloso día. Que cumpla todos sus sueños. Y nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!